Hola gente, yo soy Sofía Estoy hermosísimo, una perra ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo feliz, estoy feliz, un día que no me quejo, viste Porque siempre arranco los videos quejando menos Que estoy cansada, que esto, que lo otro Gente, hoy después de tanto, después de tener estos videos De arreglarte conmigo para un 15 Mi sesión de fotos, esto, lo otro Bueno, hoy llegó mi día No es la fiesta, pero sí mi cumpleaños Mañana cumplo... Después de tanto que parecía que faltaban meses Se pasó el tiempo volando Hoy es un día antes, 15 de marzo Me voy a grabar cómo va a ser el día Arranco de grabar ahora, ¿por qué? Porque ahora a las 12 seguramente me vengan a hacer la pintada Yo no estoy enterada de nada Pero seguramente los chicos me van a una pintada Y les explico lo que es básicamente Una pintada es cuando te vienen a pintar la calle Ponen los soles, o te hacen una pancarta Lo que sea, diciendo feliz cumple, ta 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 En nombre de los chicos Y bueno, aparte de eso, después entran, se comen un pedacito de torta Que mi mamá se tuvo que poner a hacer una torta Bueno, un ratito les voy a mostrar la torta Y nada, se me tiran cosas O sea, me van a tirar desde harina hasta polenta Hasta me pueden tirar piso ¿Qué? Tenemos que no hagan eso Bueno, con ese tema Mamá está media aterrada yo también Porque como saben, yo me hice el alisado Y mi pelo es un pelo complicado Y nada, falta poco para mi fiesta Entonces no quiero que me pase nada En el pelo me voy a poner una gorra Spoiler, como era de esperarse No les importó nada Y sí, me sacaron la gorra Y voy a pedir que por favor No sé si cumpla la verdad Que no me saquen la gorra Que me tiran en todo Pero en el pelo No Este va a ser mi outfit tranqui Para ensuciar hoy Un llorcito Esta remera Que tiene maño que la escarpera Bueno, ya terminé de comer Ahora procedo a irme a dar una ducha Qué sueño Yo les... Ay, no, qué Yo les tengo sueño Es como diciendo que no voy a aguantar hasta las doce Son las diez Me dormí y una siesta Pero no da No da Miren el desastre Que ya tengo mis uñas El viernes me voy a hacer unas esculpidas Porque allí no va más gordita Antes de irme a bañar Ya muestro lo que la Lucy compró Miren la Lucy acá Compró vasito Compró platito ¿Por qué? Porque hice una torta Acá que hay más servilleta Como van a aparecer Esta vez La decor es yo Yo la ayudé Hermosa No puedo estar tan tentada con esto Es horrible gente Pero todo se ha formializado Que tal afuera No La gente La gente ¿Qué tal es? La gente ¿Por qué van a aparecerlo? Bueno, las Oh, un día y ve Mira, mira Ciento cincuenta y ocho Perdón Bueno Bueno, no importa Estamos por ir a la pintada Las mezclas Mira, acá tenemos un globito Que le compramos Le comprobé acá 300 pesos cada uno Me salió Tengo en cuenta Y acá las mezclitas Mira, mira Estás podido Bueno Acá el parlantito Porque hay Vamos a buscar un poquito De manera Voy a llevar todo Corte de youtubers Yendo Saludad al vlog Al vlog Llegando Saluden al vlog Al vlog Ahora somos youtubers ¿No es? Mostramos Tiene vino Tiene bicho esto, boludo Borbojo Borbojo Voy a parar ¿Qué hace? Baca, tiene Es mucho gusto Con cerrar este, boludo Con espumita y todo, mirá Ay, mira Ay, mira Ay, mira Ay, mira Pensé que era un imbécil Mira, dale Los fiosos ¡Date, Diego! ¡Ele, poné! ¿Quién tiene el blanco? ¡No, no, no! ¡Loki! ¡La litra! Dios, qué miedo que tengo Ay, la voy a matar Mirá, me hicieron el 15 Los nombres en rojo Bueno, me encanta Ay, vi cocorrite Me tapaste el ángulo En el 15 me pusieron Una coronita, creo, chicos A ver, a ver La coronita ahí Y ahora sí yo El momento tan esperado Tocó, salí Ay, ya está No, 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 no No, 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 no Ay Pido por favor El cabello El alisadito Para que pueda Por favor Al pastito Es toda de ustedes Pero no le... No, 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 no La bolsa, la bolsa La bolsa, la bolsa Bájale la bolsa No, 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 no ¡Aca de la bolsa! ¡Aca de la bolsa! ¡Aca de la bolsa! ¡Aca de la bolsa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mira, a la bolsa que te iba a matar No, 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 no Disculpe De que rebotó el huevo ¡Aca de la bolsa! ¡Aca de la bolsa! ¡Aca de la bolsa! ¡Aca de la bolsa! ¡Vamos! ¡La bonita Sonia ¡Aca de la bolsa! 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 ¡ogue la peluquería! ¡No me ponia agua! ¡A creer que yo le pude shampoo! ¡Eso! ¿Quién me sacó�u la bolsa? ¡Tenemos que voy a barrar para que se bañe! Tengo un huevo en la croquia Ay, qué rico Mira, cómo he salido de bañar, miren mi ropa ahí Qué asco, bueno, me voy a cambiar ¿Quieren pasar de aquel lado ustedes? Vamos a encargarse Vamos para allá No, nena, el ojo no te va a quemar Vico la remera Vamos, vamos Y como era de esperarse Si corto cuando tenía que empezar a grabar Tiene una granja corte ¿Mi mejores amigos? Trini, More, bueno, Aylan, el combo Está rica, viste Está suave Está composo Está muy rica la torta que la hizo Sofie ¿Qué tiene? Sofie nunca, ¿quién lo hizo? Anda bien ahí Nunca dejes de brillar, que tú dan tu fuerza y empuje Son tus dones y las estás haciendo florecer Sé muy feliz el día de tus 15 y en cada amanecer Ah, qué lindo Ah, me encanta Bueno, ya tengo el pelo listo Les muestro un taca taca No creo que muero mucho Porque no sé cuánto humedad hay Me voy a fijar porque eso me aterra 83 humedad Ni tantán, ni tantán mu Ay, no, por favor Ahora cada vez que salga Me voy a acordar de estos Carriego que pusieron en el club Donde juegan los chicos O sea, no te sabaste No, 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 no Que lo oculta feliz Que lo oculta feliz Que lo oculta feliz Que lo oculta feliz Hola Te presenta a mi mamá de hacer Un diagnóstico de economía Ella puso que el ministro de economía era Mónica Feit Y yo que Maximiliano Pujaro Cualquiera Uy, la profesora no me la acaba pedo Hasta globito me trajo Bianca Hasta globito El salón para que me canto el cumple meisten Esc salmon Ay, la cuestión es al mitad Hey, no puedo dar vueltas mientras hago Ahí está Que los cumpla Fiesta feliz Que los cumpla Que lo cumpla Sófía Que los cumpla ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Capi Verde! ¡Chuyó! ¡Capi Verde! ¡Capi Verde! ¡Capi Verde! ¡Papá! ¡No me he ido todo! ¡Ay, gracias, amiga! ¡Ay, tiene! Bueno, les paso a explicar lo que más o menos pensaba mi cabeza en ese momento. Mi papá tenía ese día libre. Mi mamá tenía que ir a trabajar. Yo llegaba a 1 y 20. Mi papá me buscaba de la escuela y, bueno, de ahí comía. En fin, no pasó eso. La Lucy ni siquiera fue a trabajar. Estuvo a la mañana con mi prima, la perra mayor, haciéndome una surprise. Mi prima grabó un poco en su casa una de las sorpresas que tuvo, que eran unas cosas dulces, y después lo que grabó en mi casa, el detrás de escena. ¿Se acuerdan? Yo hacía esto de chiquita, pero ahora ya no. No me sale. Vieja de 22 años tratando de ser influencer. ¡Hija! Es un burro. Es un burro. Sale el limón. Queremos informarles que ningún limón fue dañado durante la era haciendo estas ediciones, y después fueron lavados. Hola, chicos. En este video vamos a aprender a hacer un lemon pie para las sorpresas. No, que lo ven menores. Claro, no. Eso no va. Los ingredientes de hoy van a ser. ¿Qué tal? Leche condensada. Los personajes de Hora de Aventura. Los limones que dan son turbios. Cuatro huevos, lo que faltaron a tu ex. Manteca y harina. Específicamente cuatro ceros. ¡Muchas ganas! Graba acá arriba. Arriba. Acá arriba. Y para esto necesitamos un bowl. Ya. El creedor. Y esta cosa que mide muchas otras cosas. Dos centros de harina. Tiene manteca, manteca, mantecosa, mante... Ay, me olvidé. ¡Eh, eh, eh! Calle perro. 50 gramos de azúcar. Esta es la que sos vos. ¡Así! Bueno. Lo rompemos. Y me salió perfecto porque yo soy especialista en romper huevos. Y ahora va a la heladera por 30 minutos. Bueno, mientras esperamos esos 30 minutos, voy a hacer el otro postre. Porque le voy a hacer dos. Porque soy una hermosa prima. Le voy a hacer un brownie. Que yo sé que ella ama. Ama los brownies. Primer paso. Ahí. Hola. Ok. Siguiente paso. Van a derretir 140 gramos de manteca. Bueno, mientras dejamos que la manteca se enfríe, vamos a pasar con el siguiente paso. Los ingredientes. Es esta cajita exquisita. Y lleva dos huevos, una cucharada sopera de agua y 70 de manteca derretida. Pero como yo voy a hacer dos paquetes, se dobla todo. Y la otra bolsa. ¡Jua, hermano! ¡Jua! De a poquito se agrega la manteca. Yo me olvidé de decirles que tienen que prender el horno previamente antes de hacer todo lo que les estaba mostrando. Mínimo. Y tiene que ser tipo espesito. Lo ponemos en el molde. ¡No! Enriqueña. Voy a cortar las pieles. Vamos al horno. Ahora que tenemos las 4 yemas, cacara de limon rallada, 150 ml de jugo de limon. El merengue se los debo, porque no lo voy a hacer yo, lo va a hacer mi madre, porque a mi me gusta hacer el mal y lloré, entonces no lo voy a hacer. Sofía venia a limpiarme todo esto, porque yo te hice, mirá, mirá el esmero, y ensucié todo, ensucié todo, literalmente, y eso ni lo usé, y está sucio. Hola, la perra mayor de Parfán Macé, en el segundo día de regalo para la Sofía. Hoy estoy en su cuarto, en su pieza, para decorarle toda la habitación. La idea que yo quiero es tipo, ahora les voy a mostrar, tengo unos globos con ellos. Y vamos a decorar todo, ahí estoy recontrolado. Bueno, y pegarla con 15, bueno, nada, básicamente ya les hice las tortas, y ven, que hermoso. Tienen el packaging. Es hermoso, o sea, fui, lo compré, lo elegí yo, y me quedó justo. Me van a decir que este lemon pie no es una bomba, o sea, me quedó hermoso. Y los brownies también. Que mientras venía en el auto para preparar todo esto, vi las historias de Sofía. Y en la escuela la armaron con un 15 justo, y un brownie. Y la verdad que yo me parece muy bien porque esto lo vengo armando hace como dos semanas. Ahora siento como que no va a ser tan especial como yo quería que fuera. Pero bueno, lo tengo armado hace dos semanas, así que no me iba a cambiar porque es algo que yo quería hacer. Estoy muy feliz porque cumplas 15 años. Estoy re contenta por vos porque te convertiste tipo en una gran persona. Estás aprendiendo todo muy rápido, sos más capaz de lo que podés, de lo que sos. No quiero decir mucho en realidad porque me voy a quedar sin palabras para la carta. ¿Qué te voy a hacer es que quiero hacerte en el 15? Así que, nada. No quiero que te quede como recuerdo, más que nada. Siento que a vos te va a gustar mucho. Y necesitaba hacerte algo yo, de mi parte, porque sos como una hermana menor que tengo. Y nada, te amo con todo mi corazón. La luz me va a sudar y después me va a decir qué le pareció. ¿Qué te ha gustado? 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 ¿Por qué lo de los negros? Porque vos sos negra. No, mentira. ¿Porque tu corazón es negro? No, mentira. Niña, me pareció muy lindo. Yo sé que el grueso no me gusta. Así que no creo que lo lloran. Compré más globos para inflarlos y tirarlos como para el piso Así que me van a acompañar a hacer eso también Voy a inflar hasta que mis brazos no me den más ¿Cómo quedó? ¿Decolada atrás? Muy buena Son 54 globos inflados por mí, la tía, mi padre y el tío ¿Qué te parece tía? Hermoso, 10 minutos ¡No quiero ir! Te deseo un muy, muy, muy feliz cumpleaños Y espero que todo lo que te propongas se te cumpla Que puedas lograrlo porque yo sé que sos capaz y más de todo lo que te propongas Te amo Estoy esperando a que se haga la hora de que yo llegue de la escuela para hacerte las sorpresas Espero de verdad que te guste Porque lo hice con mucho amor y te haría muchas, muchas ganas de hacerlo Así que nada, espero que te guste Hay que ver que están guardando el auto Cuando el auto esté adentro yo pego estos globos en la ventana para que no los vean Cuando escuche que está subiendo la escalera, ahí va a ser cuando me caí de todo ¿Qué es lo que te gusta? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.